Para esta meditación utilizaremos un vaso con agua, de preferencia un vaso de vidrio y transparente. De otra forma no hay problema, puede ser hasta una botella de plástico. También si deseas utilizar un cuarzo, un cristal de roca o cualquier otro tipo de cristal claro, puedes hacerlo. Ponte de cara al sur. Pon tu vaso si estás sentado entre tus piernas o ponlo cerca de ti. El cuarzo lo puedes poner dentro del agua o en contacto contigo. Respira profundo, muy lentamente. Siente el viento del sur, la fuerza de la voluntad del Creador. Exhala por la nariz lentamente, vaciando por completo tus pulmones y siendo consciente de la energía que se queda en ti, que circula entre tu garganta y tus pulmones. Es la fuerza de la voz, la fuerza de la palabra, del pensamiento que reordena la creación, que le da sentido y estructura para así forjarnos un camino, el camino de nuestra vida. Respira, respira, siente, observa el cielo frente a ti. Si estás en el interior, cierra los ojos y visualiza el cielo. Visualiza sus colores azules y blancos. Respíralos. Siente el azul en tu garganta. Siente el cielo, el blanco en tus pulmones. Siente la fuerza de la voz, el metatrón, el orden de la creación, el relámpago en las tempestades, la energía doble, la doble fuerza que produce la energía y sus expresiones, el principio cristalino del espíritu, el origen de la vida, reordenado con precisión, la fuerza del creador alineada con sentido. Agradezcamos al universo, al creador, a la mente divina, por el orden que da la estructura de las cosas, por el orden que nos permite vivir como vivimos en la tierra, a través de las leyes divinas, por el camino que nos podemos forjar, por nuestra vida, por nuestra creación. Respira profundo el corazón del cielo, el alimento de nuestra vida, el aire, la única cosa que necesitamos para subsistir, la única cosa sin la que no podríamos subsistir, la que nos da el movimiento, la que nos permite hablar y expresarnos, escucharnos, mirarnos, caminar juntos. Siente esa fuerza del viento, el viento que da la estructura a la tierra, el viento del sol que nos trae el calor, el viento sobre los mares, el viento sobre los mares, que reordena las corrientes marinas, que reordena las corrientes de aire, dándonos el clima que vivimos, dándonos las posibilidades de ser como somos, dándonos la existencia como la conocemos, el paraíso que creamos. Respira, respira el espíritu del viento, llámalo con tu aliento, llámalo en tu respiración, el viento que te purifica, el mismo viento que despierta las mareas y las olas, siéntelo creando olas de energía en ti, olas de vida, olas de emociones que surcan tu cuerpo y lo transforman, vibraciones que cambian tu pensamiento, alineándolo con la voz de tu espíritu, con la voz del gran espíritu, con la voz que te da un camino, el camino de tu corazón. Respira, siente, vive, ama, siente esa purificación de tus emociones y tus pensamientos, siente como en el inicio de este ciclo, dejamos atrás el sufrimiento, las enfermedades, los problemas psicológicos, los dolores ocasionados por las pasiones descontroladas, la energía que nos da control para elevar nuestra pasión y darle precisión, darle el buen sentido, para dejar atrás odios, represiones, rencores, depresión, ira, angustia, miedo, para comenzar con un pensamiento libre y limpio como el cristal, libre y limpio como el viento, claro, nítido, que proyecte nuestras emociones de la misma manera, claras como el agua limpia, cristalinas, cantando, posa tus manos sobre el vaso con agua, sobre tu cristal, y permite que esta pureza, que esta energía, que el espíritu del viento le hable, que cree ondas y olas por encima de él y por dentro de él, para grabar un nuevo nivel de pensamiento, un nuevo nivel de reordenamiento de la creación en ti, con los ojos cerrados, deja que el espíritu del viento te eleve, el espíritu de tu ángel guardián, siente como sus alas te llevan, como puedes observar las montañas nevadas, visualiza los cañones y los valles, siente como el viento lo recorre de la misma forma que recorre tu garganta, tus pulmones, tu cuerpo, tu ser, elévate con él, observa todo desde las alturas, vuela sobre los mares, y vayamos al templo en el que acabamos de estar hace unos días, hacia el templo maya de Decivil Chaltún, el de las siete expresiones divinas, entremos por las ventanas y las puertas, en el altar en el que nos depuramos, el espíritu que mora en las iglesias, en los templos, que entra por las ventanas con la luz, que entra por las puertas con nosotros, siente la luz que purifica nuestros cuerpos, nuestras almas, a través de nuestras emociones y pensamientos, y pensamientos. permite comenzar tu camino con claridad, el camino de tu corazón, el camino del amor, de la vida, de la luz, del deseo y la pasión proyectadas, mantente en esta bendición, envuelto en las blancas alas, de tu ángel guardián, con la fuerza de la voz divina plasmada en tu garganta, para plasmar unos pensamientos claros, que hablen de ti, que hablen de tu esencia, de la voz de tu espíritu, porque por nuestra voz, por nuestra raza, por nuestra humanidad, habla el espíritu. flota en esta luz azul, blanca, celeste, por todo el tiempo que quieras, y cuando termines, bebe tu vaso con agua. Amén. Amén.